¡Ah! ¡A la baraja! ¡Órale! ¿Dónde estás? ¡Oh! ¡Entre ceja y ceja se la acomodé! Sean bienvenidos una vez más a TurboFostón. Yo soy Chad. Continuamos esta historia. Y digo continuamos porque es un juego que nos rifamos hace tres meses. Basado en un demo que se llama Kill It With Fire. Solo jugamos estos dos niveles. El primer contacto y cara a cara. Y de hecho son los que contenían solamente el demo. Y ya pues en este ya el juego completito podemos continuar nuestra aventura. Matando arañitas muchachos. Qué feo es tener aracnofobia. Pero bueno, pues aquí te puedes desquitar supongo ¿no? Vamos a ver, vamos a ver qué nuevas cosillas tenemos haciendo amigos. Mata arañas saltarinas ya valió madre muchachos. Yo vine muy pinche chiles aquí. Dije, me voy a rifar como los grandes. Pero güey, arañas saltarinas. No puedo lidiar con eso. No puedo lidiar con eso. Mira, pedimos pizza. ¿De qué? Ah, pilas. Las pilas son buenas muchachos. A ver qué más. Friega los cacharros. Rompe platos. Perfecto. Gracias. Limpia la nevera. Quita todos los juguetes de la nevera. Perfecto. Tenemos misiones. Tenemos de todo. Ah, mira. Otra pilivirips. Pilivirips. Ey, 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 ey. Ey, ¿qué hay aquí? Ahí suenan las chingaderas. Ahí suenan esas cosas. Vamos a poner todo lo que no queramos por acá. Ey, ey, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Quién se movió? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, arañita? ¡Sal y muéstrate ante mí! Güey, suena nada más como pinche video de Dross, pero no pasa nada, chingao. Creo que se ha de haber ido a otra pinche puerta. Qué pinche miedo, muchachos. Hora de chingas, man. Me dijeron que los rompiera, ¿no? Ahí está. Cuatro platotes. Ah, caray. Ah, porque déjenme decirles, muchachos. En el demo solo existían arañas negras y rojas, que vendrían siendo las... A ver, a ver, espérate. Aquí tenemos el... Ahí están, ahí están. Ahí está. Ya tenemos arañas, las que pasan a ser las arañas bebés, por así decir, son blancas. Y entonces nacieron otras rojas, pero esas son las que cargan con bebés. O sea, tenemos un desmadre aquí, muchachos. Tenemos un pinche desmadre chulo, chinga. A ver, dijeron que rompiera todo, ¿va? Bueno, eso decía ahí en el nivel. ¿Qué pasó? Ah, ahorita me voy a chingar aquí unos pinches cubiertos. Me hacen falta en la casa, muchachos. A ver, esto no trae nada adentro. Ñop. Adiós. ¿Y tú? Ñop. Adiós. Cierra, cierra, cierra. Si no se mete el diablo. ¡Buenas! ¡Órale, hijo de... Esta es la que decía... ¡Ah! Hija de tu pinche madre. Se me subió la cabeza, muchachos. ¿Ustedes la vieron? Vale, cabrón. ¡Vale, vale, muere! ¡Muere! Hija de su madre. Entonces, ya le añadimos a este pinche... ¡Ay, hija de su madre! Está horrible. Ya le añadimos a esta fobia... A las chingadas, este... Arañas saltarinas, muchachos. Ya, para acabar la de chingar, no de una vez. ¿Cómo no? ¿Cómo no? A ver, por aquí. ¡Ah, weeps! Aquí nos va a salir una, muchachos. Estén listos. Mira nada más. Mira nada más. Esta la tengo vacía, pero chéquense esta, papi. Chéquense esta, papi. Se va a llevar un pinche garbanzazo ahorita. ¡Ale, canto, pinche! ¡Ay, güey! No, 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 perdón. Esa era munición. Ah, pero ¿vieron qué pinchetino tengo? Chingón, ¿eh? Ay, Diosito santo. No tenga nada acá adentro, porque si no voy... ¡Ah, una pila! Espérame, déjala ahí. ¡Oh, shit, perdi! Demones, ya me refiné la pila. ¿Pila? ¿Where are you? Aquí está. No sé para qué sirven las pilas, muchachos, pero me la piden en el nivel. Ah, ya sé. Supongo que para esta madriola, ¿no? Para esta... ¡Uh! Esto va a estar feo, muchachos. Prepárense para los plomazos. ¡Ay, güey! ¿Qué tenemos en el cajón número dos? Nada. Ahora, en la catafixia número tres. Tampoco, chinga. Es raro que no me lleve premio. Es raro. Quítate, chinga. Me vas a soltar un pinche balazo y vas a ver. Y en la uno. Y en la dos. ¡Ah, vientos! Ya tengo para quemar. Y en la... ¡Tres! No va, no hay nada, carrón. Entonces, ¿por qué aquí me marca que está hasta la madre de...? A ver. A ver, a ver, a ver. Este señor comiendo pizza. ¡Saxi, chingas, madre! Ahora tú. ¡Ah! ¡A la baraja! ¡Órale! ¿Qué estás? ¡Oh! ¡Entre ceja y ceja se lo acomodé, chingao! No lo vieron ustedes, pero yo lo sentí en mi corazón, chingao. Cierra aquí. ¿Qué pasó? Bueno, ya revisamos todo este pedo. ¡Ah! Acá arriba. ¡Oh, my good! Sí, 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 sí. ¡Hola! ¡Ya te vi, hija de tu pinche! ¡Órale! ¡Ja, ja, 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 ja! Pinche satisfacción cuando no son reales, muchachos. Cuando son reales, aguado con el licuado, porque sí, sale corriendo un noda. Es que sí, están muy pinches tenebrosas. Y unas que son, este... Hasta venenosas, muchachos. No, ¿pa' qué les cuento, chingao? ¡Salta! ¡Salta! A ver. Yes, aquí hay actividad araña normal. ¡Opa! Ah, mira, aquí tengo para esas madres. Espérense tantito. Ahí está, ahí está. Vale, ahí está. Vale, platitos. A la goma. Faltaba uno. ¿Ya están? Veinte platos. Ah, cabrón. Veinte platos. ¿Ahora dónde consigo dos platitos más, muchachos? Díganme, díganme. Pinche desmadre. Pobre de la señora. Ah, este cuenta como plato. Pobre de la señora que me contrató, ¿eh? Que me dijo, oye, muchacho. Oye, discúlpame. ¿Puedes venir a matar? ¡Ay! ¡Ay! ¡Chumba! ¡Vale, chumba! ¡Vale! No sonó la música tenebrosa. Ah, cabrón. Se me peló. Se me peló. ¡Ándale! Ya desbloqueamos el horno, muchachos. Ay, hija de tu madre. Estuvo difícil, ¿eh? Vamos a ver. Aguanta, aguanta, aguanta. Vamos a ver. Normalmente aquí hay como armitas, munición, cosas así. Cosas bonitas, bye. A ver. ¿Es esa madre? ¡Oh! De teflón, muchachos. Y todo el pedo, ¿eh? Para que no se me peguen las chingadas arañas ahorita que me las chingue. Ah, aquí hay una. Yo creo que aquí hay una. ¿Nopi? Es que... Ah, aquí estás, ¿verdad? ¡Oh! Ven aquí. Ven aquí, hija de tu madre. ¿Ya vieron? ¡Ah, está una blanca! Le vuelvo a dar por si las moscas. ¡Ándala, osa! ¡Ándala, osa! No sé por qué me emocioné más de obtener el chingado. A ver, mi pizza ya está. ¡Ah! ¡Hija de tu madre! ¡Estabas todo este tiempo en la pizza! ¡Hora, lucha de su madre! ¡Uh! Ya no confiaré en las pizzas desde ahora, muchachos. Discúlpenme, pero así es. Mira, se queda hasta trabada esa madre. Ahí está. Ya está la chingada. Ahí está. Una rebanada. No me digas que vas a estar debajo de la pinche rebanada. También, no me chingues. Ah, bueno. Bueno, está bien. Te perdono. Decía. Continuaba. Que me dio más emoción recibir el sartén que la misma pinche escopeta. Ahí. Ah, sí, el refri. No he revisado el refri. Venga, muchachos. Nosotros podemos. Nosotros podemos con esta madre. A ver, aguanten, aguanten. Si puedo... ¡Ah! ¿Qué, qué, qué, qué? ¡Me agaché chingón, carajo! Ahora sí, mira. Apliqué la pinche... La pinche escuatiña. Y me libré de una picadura mortal. Dejemos que sacamos todo, ¿va? Chingas madre. Chingas madre. No me gusta esto tampoco. Esto ya está expirado. Estos son salchichas. Ahí. Ahí vi. Sabía algo exactamente. Mira, pinche capacidad de visualización. Aquí está la mantequilla. Ahí está. Mápan el demonio. Unos refresquibirips. La ketchup. Más leche. Más leche. Para el cereal. Esto es mayonesa, yo creo. Vamos para allá. Todo para afuera. Porque me lo dijo un señor que dejó ahí una lista. Seguramente no es la misma señora que les platicaba. Porque esa señora debe estar bien encabronada. Que tenga su pinche cocina un desmadre. Pero bueno, cuando me diga. Obvio, ¿pero mataste a todas? Claro, señora. Claro. Nos deshicimos de todo este des... Olé, güey. Sentí miedo de abrirla tan cerca. O sea que sí. Más pizza. Bien, de los vientos. Me agradan estas personas. A ver. Chingas madre. Chingas madre. Ahí. Y... Con esto tendríamos que completar el objetivo. Yes. Oh, demonios. Vamos a ver. Nuestro cazafantasmas. Ya no hay. O sea, me marca que está... Pueden que estén cerca. Ah, la madre. A ver. Ah. Eres tú una pinche arañita. Aguanta, aguanta, aguanta. Deja que se confíe. ¡Oh! Tómalo en la espina dorsal. Uh, qué dolor. Qué dolor para una pinche arañita como tú. Qué buen chingadaso. Me vi hábil, eh. Me vi hábil, la verdad, muchachos. Hay veces que no reconozco mi propio talento. Pero esta vez sí, porque chingados no. Si me rifé, como los grandes. A ver. Ahora resulta que tengo que revisar todos los pinches lugares de la casa. Bueno, vamos a abrir este lado a ver qué pedo. A ver qué nos ofrece. A ver, te veras. Qué desmadre dejé. Más o menos cuando me levanto a las 3 de la mañana a ver qué hay de sañor. Más o menos. Digo, de echarte un snack. Más o menos así, muchachos. Ah, chetitos. Chocolate elástico. Perfecto. Ah, eje, eje, eje. ¿Dónde me llevabas, papi? ¿Dónde me llevabas, papi? Mira, ahí hay otra. Ah, hija de tu madre. Me detectaste, cabrona. Me detectaste. Aquí hay otras. Oh, oh. ¡Oh, doble! Chiras, pelas. Chiras, pelas. Y abrimos el garage. Demonios. Ah, carnal, carnal. Ey, aquí están saliendo un chingo, eh. Ah, shit. Oh, sí, qué desmadre dejé aquí. Oh, la madre, la madre, la madre, la madre. La madre, la madre, la madre. ¡Oh! Perfecto. Esa ni yo me la creí. Esa ni yo me la creí. Pero ahí está. Lo hemos conseguido. Verte, aquí apenas entré y salieron todos corriendo como locos. Oh, ¿por qué no me dijeron esa? No me había dado cuenta. Alimenta a las arañas con bolitas de queso. A ver. Ok, eso. Vamos a alimentarlas. Mira, ahí hay una. Espérate, espérate, espérate. Te voy a alimentar, chinga. ¿Dónde estás? Vale. Aliméntese. Verte, esta no era... Estas no son las de queso, chingao. Ah, rayos. A ver, espérate tantito. Déjame sacar las de Cheeseburgers. Bolitas de queso. Ah, pendejo, espérate. Hijo loco. Ahí está, a ver. Bolita de queso. Sal. Arañita. Quiero alimentarte. Bolita de queso. Bolita. Ay, cadete, pincho. Madre. Esta saltó bien asesina. Ándale, bolita de queso. Que se chingue otra, que se chingue otra. Y otra vez que acabe. Ahí está. ¡Bum! Perfecto. Soy malo. Soy una mente maestra asquerosamente malvada y malévola. ¿Ustedes vieron? ¿Ustedes vieron? Mira esto. Qué chingón. Los calcetines. ¿Qué cargos? Epa. Demón. Una cebolla. ¿Qué hace una cebolla aquí? Con razón. Tienen araña, señora. Demonios. Chingao. Un regalito. Necesito cumplir otro objetivo para abrir ese regalito. Aquí tienen un desmadre, muchachos. Pero semejante desmadre. No es de principiantes este pedo. Aquí hay otras pinches arañas que dan bolas. Salgan. Salgan de ahí bolitas de queso. Venga. Ahorita caen. Ahorita caen, muchachos. Ahorita caen. Ya han caído un par de ocasiones. Creo que volverán a caer. ¿Qué chingo de papas? Ahí había una. Ahí había una. Te vi. Te vi. Exacto. Ve por las bolitas de queso. Eso. Eso. Ahora toma, muere. No dejé que terminara sus bolitas de queso. Ja, ja, ja. Qué mala onda. Me faltan dos platos, chingao. Necesito buscar dos platos. ¿Tú cuentas como plato? No, pero no te rompes. Es que si no, no me dejan abrir la lavadora. Yo quiero abrir la lavadora. Ya rompí esas madres. No cuentan tampoco. Nope. Nope. Abranme. Ah, chingao. No puedo destruir platos. No. Estos ya están rotos, chingao. Yes. 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 Ya podemos abrir la lavatator. Lava tator. Déjame llevarme algo o cualquier cosa. Ah, es la secadora. Perdón. Déjame llevarme el cohete, el tubo, por si se arma aquí los chingadasos. Aguanten. Venga. ¿Qué me dieron? Plantillas de gel. Perfecto. Perfecto. Yo feliz, eh. Voy a echarme aquí un Red Bulls porque sí estoy cabrón, chavos. Ya ando medio, ya estoy viendo doble y toda esta chingadera. Creo que ya maté suficientes. 17 he matado. A ver, vamos a aventar el papel de baño. ¿Qué tal si por ahí en medio, en los tubitos, hay algo? Ah, también se abre esta madre. ¡Quepacho! ¡Quepacho! Bolitas de queso, mis grandes amigas. ¡Oh, shit, madre di! Bolita de queso, bolita de queso, bolita de queso, bolita de queso. Bolita de queso. ¡Eso! Demones, muchachos. ¿Quién iba a pensar que mi mejor arma, un sartén y las bolitas de queso? ¡Déjame subir! ¿Está una pila ahí adentro? Ya la agarré. ¡No, le disparé! ¡Qué tonto! ¡Ah, vete al demonio, sí! ¡Vete al demonio! Yo quería esa pila. ¿No está por aquí? No, no, no quedó. Viertebra. Esto está gigante. A ver, vamos a agarrar primero la misión. Limpia el garage. ¿A qué se refiere con limpia el garage? Vamos a ver. Ok. Encárgate los barriles del garage. ¿Tama cuál es? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Ok. Ok. Por ahí vi alguna. Necesito nada más una saltarina más. Saltarina. ¿Dónde estás? ¡Ah, hija de tu madre! Volaste como el viento. Tiro el blanco. ¡Ajúa! Ven aquí. No, no, no te vayas, no te vayas, no te vayas. ¡Areñita, pate, pate! ¡Vete! Bien, ah, ya, chetitos. No más que esos chetitos. Por ahí se me pelotra. Ah, pues aquí estás. ¡Holi! ¡Wey! ¡Dale, cabrón! Las balas no están baratas, hijo de tu madre. Por favor, te encargo. Vamos a darle un cheprendido. Aquí, chingón. ¡Ah, ja, ja! Hija de tu madre. ¡Ah! Espero que haya... Ah, bien, te iba a decir. Espero que haya matado a este pe... A esta chiquiada. Mira, todavía incendiándose. Se fue a chingar unos chetitos. ¿Está tú también? ¡Perfecto, chinga! Por mí mejor. Es más, ¿saben qué? Déjame echar unos chetitos por aquí. Porque ya como que caminan demasiado. Así que mejor los dejamos aquí, ¿no? Ya vamos a esta cosa. Mira, ahí viene. Ahí viene. Tranquila. Tranquila. Cómele, cómele. No hay pedo. Te dejo que acabes. ¿Ya? Bueno, esa chingada es madre así. Ah, pero ven cuando come chetitos se convierte en otra madre. Yo no sabía. Yo no sabía. Disculpenme. No sabía. Ay, no seas como un... Bueno, está bien. Está bien. Te organizo tú. Vengo. Yo vengo. Precisamente. Para... Ah, hija de tu madre. Espérate. Yo vengo... Para matar arañas. Y aún así me dejan tareas. Así como... Oye, pues... Sí te encargo, ¿no? Que... Que me arregles mi pinche garage, chinga. Por el mismo precio por el que cobras por... Ya según ya tuve que pasar esa madre. Por matar arañas. Arreglame mi casa. No seas mamón. No. Sí, ya. Ya están. Ya están los barriles. Ahora tenemos que organizar este pedo. A ver, este va para allá. Este... Es un cúter. Ah, perfecto. Lo ponemos ahí. Ah, ¿qué más? Herramientas. Ah, tú debes de ir ahí a huevo. Ahí está. Ey, ey. Ey, vi por ahí algo sospechoso, ¿eh? Escuché algo. Se me hace que voy a tener que poner unos chetitos, muchachos. Porque esos ya se me acabaron. A ver, aguántenme. Chetibirips. Nos ponemos aquí. Mira, aquí donde no sospechen. Dos chetibirips. Es como no. Ya nos llevamos nuestra revolver. Tú vas ahí. A ver, ábrele. Ábrele, garral. Vale, chingos. ¡Vale! ¡Cómo no! Temor, es ando muy asesino, carambolas. Yo al principio tenía un pinche pavor. Es que esas madres imponen, muchachos. Esto también se acomoda ahí. Ah, mira, ahí va. ¡Tómela! Chet y chetitos forever, ¿eh? Chetitos aquí, güey. Es el MVP, chingao. ¿Qué más tenemos que poner ahí, chingao? Pinche desmadre que tienen estos, güey. ¿Qué es eso? ¡Oh, ventos! Para incendiar más cocillas. O un de este a fuerza se necesita. ¡Corre, carnal! Tenemos que llegar temprano. Salir temprano de la chamba, digo. A ver, tú eres una espátula. Seguramente vas ahí. ¡Ah, güey! ¡Ah, güey! Ahí estás. ¿Qué me falta? Una pinche madre de esas. Otro desatornillador, pinzas y otro martillo. No voy a salir aquí, ¿eh? Ustedes. ¡Ay, qué demonios fue eso! ¡Vientos! Perfecto. ¡Yo me lo chingo! Yo sé lo que encuentre que sea para mí. Perfecto. Voy a cerrar tantito, muchachas. ¡Chingao a su madre también! ¡Cómo no! Maldita sea, soy un sádico. Si no están viendo arañas en casita, no soy así con todas, se los aseguro. Yo solamente soy un humano, muchachos. ¿Qué? ¿En un videojuego está matando a las arañas? Pues qué chingado. Eso es tanto. ¡Maldita sea! Ya no encuentro lo demás. ¡Ah! Aquí está uno quemadito. ¡Ja, ja, ja! Es que los chetitos también. Ellos tienen su propio lugar. ¡Ah! ¿Esto también? No, maldita sea eso. Necesito otro pinche martillo. Señor, ábrame. ¿No? Ah. Pensé que podía... Vete, vete. Vale, el pinche carro, mamón. Voy a quitar todo este desmadre. No me pagan lo suficiente, muchachos. Se los puedo asegurar. Aquí hay otro. Ya no, me falta el pinche de ese, el martillo. Y abrir esta madre. Pues vamos a abrirlo de una vez. A ver si nos acaba la pinche misión. No va. Hasta que salga. A ver. ¡Ey! ¡Vientos! ¡Molotops! ¡Ja, ja, ja! ¿Por qué no me lo dieron antes? ¡Qué pendejo! Y hasta... ¡Ah, mira! ¡Órale! ¿Dónde quedaste, cabrona? ¿Dónde quedaste? ¡Qué desmadre! ¿Murió ahí? ¿Está con los chetitos, acaso? Ah, sí, mira. ¡Horan, hija de tu madre! ¡No, va a la... ¡Arden el infierno! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh, por Dios! ¡Ay, cabrón! Me espantó. ¡Muere ya! ¡Muere ya, chingo! ¡Oh, por Dios! Perdónenme. Sí vendré un poquito el pánico, pero pues es que... Pónganse en mi lugar, chingo. Necesito un martillo más, caramba. ¡Cítense todos! ¡Cítense todos! ¿Qué no me saltaba? Si ya tengo 30, verán. Una espátula, que no. Ya tenemos una. ¡Martillo! Si yo fuera un martillo, ¿dónde estaría, muchachos? ¡Ah, espérate! ¡No te quemes, güey! Espero que esté todo bien. Si yo fuera un martillo, ¿dónde me colocaría? ¡Oh, por Dios! ¡No lo encuentro! ¡Aquí hay otra, aquí hay otra! ¡Pense, pense, pense! ¡Sí, a huevo! ¡Oh, oh, oh! ¡Hija de tu madre! ¿Dónde estás, güey? ¿Dónde estás, güey? ¿Chetitos? ¿Chetitos acaso? ¡Chiriani hay! ¡Oh, ándale! ¡Oh, shit! ¡Esta madre, qué pedo! ¡Aguanta, aguanta, aguanta, aguanta! ¡Aguanta el pedo! ¡Aguanta! ¡Ey! ¡Aguanta el pedo! ¿Dónde vas? ¡Oh, oh, oh! ¡Dónde me llevabas, digo! ¡Tómala! ¡Qué buen balazo ahí, chingado! ¡Ando, ando, ando como pinche Harry el sucio, muchachos! ¡No, man! ¡Tirando por todos lados arañas y la chingada y todo para allá! Ponías cualquier cosa y yo te la desmadraba de un plomazo, ¿eh? Tal cual. Entré con aracnofobia y terminé con un pinche... Un pinche racha chingoncísima sobre estas porquerías. ¿No encuentran, maldito martillo? ¿Se lo robaron ustedes, pinches arañas, chingao? Seguramente. A ver, agáchate, agáchate, papi, agáchate... ¡No! ¡Ah, me robaron un martillo, muchachos! Ya que se vayan al demonio estas señoras y sus pinches... Los señores, lo que sea. Y sus pinches... Vieron que venía a chambear y me dijeron... ¡Ah, pues ponte a chambear chingón, que desquites el sueldo! Pero váyanse bien al demonio. Aquí vamos a terminar esta onda. Aquí vamos a dejar este pedo. ¡Ya me vale un demoro! ¡Vámonos al demonio! ¡Sí, sí, 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 sí! No me importa, maldito martillo, no lo encontré. Pero me voy con la satisfacción. Me chingué a todas esas madres. ¡Todas esas pinches arallas! ¡Ja, ja, misión completada! ¿Cómo demonios no? Y hasta aquí vamos a dejar este capítulo, muchachos, de esta serie que continuamos después de unos bastantes meses aquí parada. Pero hasta ahorita salió el juego, ¿no? Mira, arañas eliminadas, 32. Equipamiento, 2 de 2. ¿Sabores a chingados? ¡Ah, las bolitas de queso! Objetivos, chinga, no me faltó ese para que fuera el pinche nivel perfecto, caramba. Pero bueno, si llegaron hasta aquí, consideren suscribirse y darle un gran like a este video. Yo regresaré mañana con otro video, Ibirips. Y en unos días continuamos esta serie. Y ahora nos vamos a alargar, creo, creo que por ahí de la calle ahora sí va a estar más, carnal todavía. Pero bueno, yo soy Chad. Cuídense mucho. Gracias por ver. ¡Bye! ¡Suscríbete al canal!